¡Adiós! 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 Todos soñamos con el mañana imaginando lo que vendrá que nuestra mano ya será cerca pero que algún día pasará hoy es el amor, cuando el mañana, cuando esta luna nos da el misión que pasaremos durante el futuro ¡Adiós! 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 Adiós futuro, no nos vengas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos vengas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos vengas falsas Adiós futuro, no nos vengas falsas esperanzas